Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es el último lunes de este enero del 2024, esta semana acaba enero y nos jalamos uno de los 12 meses del año. Con la atención puesta en varias cosas, una de ellas es lo que pueda ocurrir en Francia con los agricultores franceses, los transportistas españoles. Voy a pasar a la imagen que vamos a ver en todos los informativos, el bloqueo de agricultores franceses que quieren cercar París, o sea, cortar todos los accesos a París, que París se muera de hambre, poco menos, porque van a bloquear incluso el Mercaparís, que allí es trascendental, es muy importante, muy grande, y ni que decir tiene que los transportistas están pasando las de Caín, porque, bueno, en este caso las de Abel, porque los caínes son los agricultores franceses y la gendarmería francesa, que parece que en este caso va a movilizarse para prevenir actos violentos. Ya veremos qué pasa. Aquí esta semana, aquí en España, lo que sigue ocupando la discusión pública no es para menos, es la escandalosa ley de la amnistía de la que ahora le hablo. Este fin de semana el Partido Popular ha sacado gente a la calle, pues no sé, 50, 60, 70 mil personas, para protestar contra esa ley, mientras Sánchez comparecía en el diario La Vanguardia, que es uno de los diarios de su preferencia. Tiene el país como portavoz gubernamental en la capital de España, tiene la vanguardia como lo mismo en Cataluña, y el resumen de la entrevista, pues mentiras y polarización. ¿Qué quieren que le diga las trolas de siempre? La supuesta guerra sucia de los gobiernos de Rajoy contra el independentismo, mientras él dice que no nunca supo nada, de espionajes reales, etcétera, etcétera, ordenados por su gobierno, a los líderes del procés, y luego aseguró con todo su rostro de feldespato que la amnistía responde a un valor constitucional. Escúchenlo porque no tiene desperdicio. La ley de amnistía es un paso trascendente de la democracia española, que demuestra los principios y los valores de nuestra Constitución, y a partir de ahí, cuando sea aprobada en un acto consecuente y coherente con este paso trascendente que da la democracia, pues me reuniré con ambos. Me tendré que reunir con Puigdemont y con Junqueras, y no me reuniré solamente una vez, sino que me reuniré en más ocasiones, porque creo que el esfuerzo merecerá la pena, ¿no? Bueno, y luego hablo de la fachosfera. La fachosfera, que estas cosas que los asesores de comunicación de Moncloa le preparan de vez en cuando. Oye, habla de la fachosfera, que es su maniqueo. Escúchenlo también, que tiene su qué. Toda esa fachosfera, pues lo que hace es polarizar, insultar, generar una desconfianza, con un fin claro, cómo pueden derrocar a un gobierno legítimo de dos partidos de izquierdas, creando ruido para desmovilizar al electorado. Están parasitados por la otra derecha. Bueno, es el rostro de Feldespato que tiene el personaje, diciendo que la amnistía responde a un valor constitucional, es imarcesible. Y ahí está su maniqueo. La amnistía es fantástica. Quienes se oponen a la amnistía son la fachosfera. La fachosfera es la versión cool del muro. ¿Tánchez vive para su codicia de poder? Y la única manera de sobrevivir a su mediocridad es dividir a los españoles. Por eso habla de muros, de fachosferas. Dividir la sociedad entre buenos, que son los suyos, incluidos Puidemont, Otec y compañía, y los malos, que son la fachosfera. Y mañana, como le digo, martes será cuando se apruebe en el Pleno del Congreso el texto definitivo de este abuso de poder, que es la ley de impunidad judicial, antes de que la ley pase al Senado, donde el PP va a tratar de retrasar la tramitación todo lo posible. No está claro que la ley de amnistía se quede en su última formulación, tal como está ahora, que es esa peregrina ocurrencia por la que se inventa un terrorismo light que puede ser amnistiado. O sea, no descarten que a lo largo de esa jornada los socialistas acaben tragando otra línea roja más impuesta por Puidemont. Ya veremos cuando se demore un par de meses en el Senado y vuelva al Congreso qué es lo que dicen los órganos constitucionales que los promotores de la ley no han querido escuchar. Habrá un debate digno de tal nombre, pero también va a llegar a Bruselas esta semana. Núñez de Jovo va a plantear la cuestión en la reunión de líderes del Partido Popular Europeo. Y uno de los asuntos que más puede influir en el ánimo de los europeos es la denuncia de las conexiones probadas del golpismo catalán con las redes de Putin para desestabilizar Europa. El asunto, este asunto de la amnistía, que es el asunto de verdad de esta legislatura, también puede salir al encuentro que mañana mantiene el comisario europeo de justicia Reinders con el ministro Bolaños y el dirigente del PP, Esteban González Pons. La Constitución, la Comisión Europea, perdón, no sin reservas, ha accedido a mediana entre el gobierno y la oposición para ver si desbloquea la renovación del Poder Judicial. al tiempo que negocia un nuevo modelo de funcionamiento en el que sean los jueces y no los políticos los que eligen el Consejo. Pero bueno, ya veremos, esto es de largo recorrido. Esta, Sánchez podrá decir lo que quiera, pero la ley de impunidad judicial que está impulsando en beneficio propio es un abuso de poder que encaja difícilmente en la legalidad constitucional. Miren, lo dice gente que sabe de esto como el letrado de las Cortes purgado por el sanchismo Manuel Fernández Fontecha, este fin de semana ha pasado por COPE, ha explicado las tres claves por los que la ley de la amnistía podría ser considerada no constitucional. Hay tres puntos muy importantes que abordan en relación con la ley. Las Cortes no tienen potestad de amnistiar, tienen la potestad legislativa que es otra cosa. La amnistía es contraria a un artículo concreto de la Constitución, el artículo 9 que establece la obligación de acatamiento a la Constitución y a las leyes y luego la amnistía es un arquetipo de ley discriminatoria porque trata de forma diferente al ciudadano en función de la creencia ideológica que tenga. la discriminación con vulneración de un derecho fundamental. Bueno, pues aún con todo eso la ley va a ser aprobada. Mañana ya veremos y les digo en qué términos, si hay nuevas enmiendas o no. Pero va a ser aprobada porque hay un presidente del gobierno que ha decidido ser presidente del gobierno al precio que sea y faltando respeto a los españoles que haga falta la fachosfera. Es su última ocurrencia. Bueno, y esta semana va a comenzar oficialmente la campaña para las elecciones gallegas del día 18 de febrero. Hoy ABC publican una encuesta a diferencia del CIS la semana pasada que le da al PP y Alfonso Rueda la mayoría absoluta. Pero claro, ¿cuál es la la intención claramente del CIS? no pasa desapercibida. Es dar a entender oiga, hay partido todavía. Es decir, no se duerman votantes de izquierda que esta gente no tiene asegurada la absoluta y por lo tanto si nos movilizamos y desde luego Sánchez y compañía van a hacer todo lo posible por estar en la campaña y hacer lo que sea necesario para que entre todos sumen, podría volver a darse de nuevo aquel gobierno que por cierto tan mal recuerdo dejó en la mayoría de gallegos de Emilio Pérez Tauriño de el PSOE con el bloque lo que pasa que esta vez sería al revés seguramente el bloque gobernando y el PSOE por detrás eso es lo que deciden los votantes gallegos el día 18 dice esta encuesta de ABC que los populares mantendrían el gobierno de Galicia con el bloque reforzado y la que saldría mal parada de todo esto sería Yolanda Díaz que tendría un sonado fracaso porque no conseguiría ni un escaño en el parlamento gallego pero bueno tiempo hay la campaña comienza y veremos en qué acaba y la que saldría y la que saldría y la que saldría